Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal, acompáñame a hacer un nuevo unboxing en esta ocasión tenemos al ZT-P10 Vita, que fue un dispositivo lanzado ya hace unos meses pero esta es la versión de 64 GB, no es la de 32 GB, la que muchos tienen en su canal ¡Comenzamos! Pues como podrán ver amigos, esta es la versión de 64 GB, vemos que en la parte de abajo destaca algunas de sus características principales, en este caso sería un procesador de 8 núcleos a 1.6 GHz, una cámara doble en la parte de atrás, una dual cámara de 13 megapíxeles con un sensor de 2 megapíxeles, viene con Android 9, donde lo adquirí y me dieron una funda de regalo, la cual viene adherida directamente a esta cajita, pues vemos que es una funda normal, pero vamos a ver lo que nos interesa, que es el dispositivo en sí Como pueden ver amigos, aquí ya tenemos al dispositivo, vemos que viene completamente sellado y podemos ver algunas características que destaca el fabricante, en este caso sería una pantalla de 6.26 pulgadas, en resolución HD+, en este caso no sería Full HD, sería HD+, con un notch tipo gota, cámara frontal de 8 megapíxeles, una cámara trasera de 13 megapíxeles, más una de 2 para la profundidad, un procesador de 8 núcleos, como te comentaba, de 1.6 GHz, también viene con Android Pie, que es el Android Sistema Operativo 9, memoria interna de 64 GB, ojo que por un precio excelente tenemos una memoria interna de 64 GB, expandible hasta 256 GB, una batería de 3200 mAh, que sería uno de sus puntos débiles, ya que recordamos que la mayoría de los equipos de gama media vienen con una batería principal de 4000 mAh y la red 4 GLT aquí en México, pues como podemos ver viene con una caja sencilla, destacando en la parte posterior de arriba, este la marca de ZTE, en medio dice Blade B10 Vita y en la parte final vemos dice 64 GB, en los laterales encontramos lo mismo y en la parte lateral también viene lo mismo, muy bien el color que destaca este fabricante ya que pues viene en una caja muy bonita, vamos a comenzar con el desempaquetado, pues vamos a ir sacando lo de la caja que es lo principal, vamos a ir retirando la primera cajita que viene en la parte arriba, vemos que viene con la caja azul, normalmente los dispositivos de ZTE vienen en este tipo de cajitas, viene una caja en la parte de encima, vamos a ir quitando y vemos que viene por aquí también el dispositivo, vamos viendo que viene en esta caja en forma de sobre, vamos a abrirlo de esta forma y vemos que viene la herramienta para la bandeja sim, en la parte central vienen también unos manuales que pues nunca leemos, eso si dejo claro que nadie lee los manuales y menos yo, vemos que viene esta funda de silicón transparente que se agradece que la mayoría de las marcas pues no lo trae, pero que se trata de ser una de las marcas que nos tiene contentos siempre que nos manda un case, es totalmente transparente así que pues es muy flexible, lo más seguro es que te compres un nuevo case para que puedas proteger mejor tu dispositivo, ahora si pues vamos a ir sacando el dispositivo para ir viendo que más trae, aquí vemos que viene con esta calcomanía que pues protege el dispositivo como viene de fábrica, vimos que en la parte superior dice ZTE Smartphones dice nuevo porque es la nueva versión de 64 GB en el modelo B10 Vita, también trae una pantalla de 6,6 pulgadas en resolución HD+, que es lo que te comentaba en la parte principal, la cámara dual de 13 megapíxeles con la profundidad de 2 megapíxeles, un procesador de 8 núcleos, pero ahorita seguimos con esto, vamos a dejarlo de este lado para seguir viendo que más viene dentro de la caja. En esta caja pues logramos ver que viene aquí unos audífonos y un cable pues micro USB porque no creo que sea un cable USB tipo C, vamos a ir viendo, aquí vienen pues los audífonos vemos que viene como unos de alguna marca muy conocida que vienen pues con este diseño ya los conocerán ustedes, de qué marca estoy hablando, pero pues no vamos a centrarnos en los audífonos, por aquí te comentaba también que viene con un cable micro USB, vamos a ir sacando de la bolsita porque vemos que es un pequeño cable, realmente no es como de 30 centímetros más o menos, pero nos damos cuenta que es micro USB, no es tipo C, entonces de USB a micro USB pues se agradece que venga con un cable por lo menos para que pues podamos cargar nuestro dispositivo, en la otra cajita encontramos el cargador de ZTE, en esta ocasión es de 5 watts, lo cual nos dará una carga normal, normal, lenta, una carga normal que pues nos dará más o menos dos horas para poder cargar nuestro dispositivo, teniendo en cuenta que solamente son 3200 miembros, lo que incluye la batería de este dispositivo, vamos a guardar todo y vamos a ir quitando la carcomanía a nuestro dispositivo, pues aquí tenemos ya el dispositivo, vamos a ver si le podemos quitar la carcomanía de esta manera, si se puede, vemos que viene en un color verde, si, que se torna azul, verde, son los colores de este dispositivo, en la parte trasera encontramos la marca que dice ZTE, aquí en la parte encontramos el lector de huella, la doble cámara con un sensor principal de 13 megapíxeles y la de 2 megapíxeles, su flash, en la parte de arriba encontramos el reductor de ruido y como viene también viene el jack para audífonos, en esta parte encontramos el micrófono, el altavoz para las llamadas y también encontramos la cámara frontal en la parte de arriba, en la parte de abajo vemos que vienen con los altavoces, los altavoces normales de un dispositivo y también viene lo que es la entrada micro usb para poder meterle carga a nuestro dispositivo, en la parte lateral encontramos la bandeja de la nano sim y en la parte lateral encontramos el botón de subir y bajar volumen y el botón de power que viene en un color rojo para que no se te olvide cuál es el botón para encender tu dispositivo, vamos a ir encendiéndolo para ver qué tal viene por dentro y ya continuamos ahorita que esté configurado, aquí ya ha encendido nuestro dispositivo, vamos a configurarlo y ya comenzamos, aquí por fin ha encendido nuestro dispositivo, ya lo tenemos completamente configurado, vamos a ir viendo cómo viene en la parte de la interfaz de adentro, vemos que viene como la mayoría de los equipos de ZTE con esta interfaz donde vienen varias aplicaciones de la compañía que lo provee, en este caso Telcel, aquí en México, entonces veo que viene también con algunos juegos precargados y las aplicaciones que maneja esta compañía como lo es ClaroApps, ClaroJuegos, Meetelcel, entre algunas otras aplicaciones que maneja esta compañía, vamos a ir viendo lo más importante que es el almacenamiento, ya estamos aquí en el almacenamiento y de los 64 GB solamente trae 55.02 GB disponibles, eso significa que pues nos da un buen, una buena autonomía para guardar aplicaciones, juegos, música, todo lo que queramos, nos deja 55.02 GB disponibles para guardar nuestras cosas más importantes en este dispositivo, vamos a ir viendo cuánta memoria RAM le queda disponible, pues no nos trae la información de la memoria RAM, pero podemos ir viendo también el sistema operativo que trae este dispositivo, en esta ocasión vamos a ir viendo, el modelo es el B10 PITA, esta es la versión de hardware que incluye el dispositivo, vienen con Android 9, por aquí podemos ver que viene con Android Pie, la versión 9 de Android, esto es muy bueno, viene con esta versión de núcleo y el procesador, vemos que es un Speadrum SPR-SC9863A, vemos que es un procesador diferente, es un procesador diferente a los ya utilizados por esta marca, en algunos casos venía con Qualcomm, pero en estas vienen con otro tipo de procesador y vemos que como te comentaba viene con Android 9, la versión de Android 9, Android Pie, para que puedas darle un mejor uso a tu dispositivo, para que te des un buen rendimiento, y pues si te gustaría saber más que tal sale este dispositivo, la verdad yo te lo recomendaría, la verdad yo te recomendaría este dispositivo si lo que buscas es un buen almacenamiento o un precio más accesible, las cámaras no creo que destaquen tanto, ni su cámara frontal, pero eso lo estaremos contando en un próximo video, así que más sin nada más que decirte te dejo este video para que lo veas, si te gusta, si no te gusta, qué te pareció, si no te pareció muy bueno, y pues me puedes escribir aquí en los comentarios si te gustaría probar este dispositivo, tiene un precio aproximado de $2,919 pesos, que es el precio actual con el que lo pude conseguir, por 64 GB y 3 GB en memoria RAM, es un precio accesible por este dispositivo, nos vemos en un próximo video, espero que te estés bien, saludos a todas las personas que van a aparecer en la parte de arriba del video, que tengan un feliz día, una feliz noche, dependiendo de la hora que vean este video. Bye.